Y aquí estamos presentes, los originales, sensación latina, ¡sí señor! Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más. Esta vez aquí en una de mis mansiones ubicadas en estas maravillosas y bellas montañas. Pero fácil chicos, ya que están aquí aprovechando el momento les va a hacer un pequeño recorrido de mi mansión. Como pueden ver muchachos, aquí esta es mi hollita de presión. Ahí cocino todo, cocino patas, cocino cabezas de chancho, borrigo, chivo de todo muchachos. Aquí tenía mis mascotas, mis hamster, pero lastimosamente chicos, entró un vecino y se llevaron mis mascotas. Malditos de sus vecinos. Bueno, bueno chicos, me voy a deseguar un poco de lo que son las papas y un poco de lo que son las cebollas que tenemos aquí. Malditos de sus vecinos. Malditos de sus vecinos. Sí, wow. Como ven ya venía me lo siento hace mucho. , todo esto que tenemos que hacer. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Queremos hablar a toda mi gente libre de mi cual es! ¡Con las palmas arriba! ¡Eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Listo amigos! Como pueden ver Ya ahorita terminamos ha sido un trabajo muy duro que ya terminamos y aquí ya vamos a ver que más se puede hacer para ellos ¡Suscríbete! 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 Los diputados Los delcomunicistas Los calados Todos los que quieran bailar Bueno amigos como pueden ver En este momento Ya nos encontramos cosechando aquí Unas habas Después de la desierra de Tuvimos hace un momento Fuimos a almorzar A comer un buen plato de cuya Y ahora si a cosechar Las habas Entonces amigos Nos vemos más tarde cuando ya terminemos de cosechar Todas las habas Porque como pueden ver Tenemos mucho trabajo que hacer todavía Ya hemos hecho bastante Estorito eso que hemos cosechado Y ahora estamos Y ya casi terminamos Entonces nos vemos más al rato Chicos Bueno amigos como pudieron ver Estos son los nuevos trabajos Que se realizan aquí en el campo Bueno pues ya Ya llegamos al final de este video Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Y darle like Y nos vemos en el próximo video Chicos Chao No olviden suscribirse 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 No olviden suscribirse